El presidente Andrés Manuel López Obrador Y es muy probable que aquí estén los talleres del Tren Maya, porque es Palenque-Escácega, Campeche, Mérida, Cancún, regresa por Tulum, Bacalar y de nuevo Escárcega, dio a conocer durante la entrega de créditos ganaderos a la palabra en Campeche. López Obrador comentó que el objetivo es que los 10 millones de turistas que llegan a México, conozcan las zonas arqueológicas de Tulum y Calacmul, las cuales han sido olvidadas. El tabasqueño acotó que se respetará el medio ambiente en los 1.500 kilómetros del tren turístico, el cual costará entre 120 y 150 millones de pesos. Punto. Insistió en que, este y los demás proyectos se realizarán porque ya, se acabaron las mordidas que se llevaban arriba, saben dónde está el problema, dónde estaba, arriba, no abajo, arriba eran atascadas, reclamó. ¡Suscríbete!